Angelines López Segovia, conocida como Lina Morgan, nació en 1937 en el Madrid más castizo, el barrio de La Latina. Hoy es la propietaria del Teatro La Latina, y la casa donde nació, en la calle Don Pedro, exhibe una placa con su nombre. Pero a Lina, que vivió su infancia y primera juventud en los duros años de la posguerra, el éxito le costó sudor y lágrimas. Nunca contará toda su vida, pero es una mujer muy, muy interesante. No creo que cuente su vida amorosa, que la ha tenido. Ella siempre habla de un amor que ocupó una parte importante de su corazón y de su tiempo. Que bueno, no me he casado porque no he tenido la suerte de encontrar un hombre como él, sino desde luego seguramente me hubiera casado. Y es que la discreción de Lina hace que tan solo haya reconocido el nombre del que fue su primer novio, el también actor Manolo Zarzo. Sí duró bastante, pero éramos dos críos. O ya a los 16 o 14 años, pues, el noviazco de otra forma. Pablo, te lo digo porque yo tengo hijos y sé cómo salen con las chicas y tal. Su experiencia en la compañía Los Chavalillos de España hizo que Lina Morgan se familiarizase con los escenarios. Aunque la suerte le llegaría más tarde, el día en que se interesó por ella el empresario teatral Matías Colsada. Matías, que entonces no era Lina Morgan, era Angelina. Ella misma y su hermano José Luis decidieron Lina por Angelina y Morgan porque sonaba a banca y a dinero y eso le traería suerte. No tenía gran porvenir porque entonces las BD, las primeras figuras en la revista, eran lo que vulgarmente se dice una mujerona. Eran mujeronas, eran guapas, altas. Lina Morgan era maja porque era muy guapa, era una figurita estupenda, muy bien hecha, pero era bajita. Lina Morgan fue ganándose un nombre bajo la protección del empresario Colsada y cada vez con más éxito a pesar de las duras condiciones de entonces. Los años de final de los 50 y la década de los 60 supusieron el lanzamiento definitivo de Lina Morgan en el mundo del espectáculo. Es que aprendió mucho de haber trabajado con muy buenos cómicos. Lina ha trabajado con todos, con Toni de Blanc es yo creo que la persona que le da verdaderamente el pistoletazo de salida del gran triunfo de Lina. Estoy aquí absolutamente por respeto, por cariño y por admiración y por agradecimiento. Hay quien presume de taquimecanógrafa porque toca muchas teclas. Desde los años 60 el rostro de Lina se popularizó gracias a sus cada vez más frecuentes apariciones en cine, publicidad y televisión. En los platós televisivos y fuera de ellos causaban furor la pareja cómica formada por Juanito Navarro y Lina Morgan. Fue a principios de los años 70 cuando Lina Morgan decidió no renovar su contrato con Matías Colsada. La marcha de Lina Morgan fue un golpe para el empresario Colsada que se vio obligado a prescindir de una de sus estrellas. Mientras, Lina continuaba llenando los teatros, hasta que cumplió uno de sus sueños, invertir sus ahorros en montar su propia compañía arropada por su hermano José Luis. Yo creo que se repartieron un poco el trabajo. José Luis se dedicó a un cuerpo y alma a ella y Julia era la que se ocupó de los padres. Lina Morgan logró, no sin esfuerzos, hacer prosperar a su compañía. Y más tarde hizo realidad otra de sus ilusiones, comprar el teatro del barrio en que nació, el Teatro La Latina. Su dueño era, precisamente, el empresario Matías Colsada. El haber conseguido tener su propio teatro, que yo creo que es el sueño de todos los cantantes o de todos los actores, sacarlo adelante en momentos de mucha dificultad, claro que sí, es una adelantada a su tiempo, por supuesto. Gracias a Lina se han abierto muchas puertas a las mujeres en los teatros sin tener que hacer favores a ningún señor. La vida de Lina, según quienes la conocen, nunca fue igual desde que murió su hermano del alma, José Luis, en 1995. El mayor disgusto de su vida. Lo mismo la muerte del padre, que luego la muerte de la madre, que la del hermano. Lo que hemos luchado los tres hermanos, mi hermana Julia, mi hermano y yo, para tener ese teatro, de repente me he encontrado siendo empresaria, que no me gusta para nada ser empresaria, porque no entiendo de nada. Y no me gusta, pero porque no sé ni las butacas que tiene el teatro, a mí lo único que me gusta es salir al escenario. Hoy en día, a sus 71 años, la trayectoria de Lina Morgan puede considerarse una de las más completas y reconocidas del panorama artístico español. Podría decirse que pocos han sido los sueños que no haya podido alcanzar. A lo mejor hubiese gustado tener una familia como yo la tengo, no lo sé. Yo no creo que ella echase de menos a los hijos hasta que muere su hermano. Quizá ahí, al quedarse las dos hermanas solas. Es que trabajó tanto, tanto, tan continuo, pues no le dio tiempo a abrir el corazón, digo yo. En la actualidad, aunque el Teatro La Latina sigue perteneciendo a Lina Morgan, es su amigo y empresario José Luis Moreno quien lo dirige. Y ella yo creo que ahora sale muy poquito, sale muy poco, pero bueno, por Madrid la puedes ver en restaurantes y te digo, actos que se la llaman. Pues creo que el día de los abuelos va siempre y actos así, ella siempre está ahí dispuesta. Yo soy un poco madrina de las personas mayores y cada vez que cada año pues hacen cosas, pues yo me voy con ellos, estoy con ellos, como con ellos y lo paso bien. Yo soy un poco madrina de las personas mayores y las personas mayores y las personas mayores y las personas mayores y las personas mayores.